¡Ay, viene el frío! Que en esta temporada invernal el frío no te agarre desprevenido. Sigue estas sencillas instrucciones y protege tus tuberías para evitar posibles rupturas. Solo necesitas cinta gris o cinta canela, rollo de plástico, hula espuma y papel periódico. Enrolla el papel periódico alrededor de la tubería. Luego, enrolla el hula espuma alrededor de la capa anterior. Cada capa irá reforzada con cinta aislante y cinta canela para que se adhieran al tubo. Enrolla una última capa de papel periódico y una de hule. Luego, sella con cinta aislante o cinta canela. ¡Listo! Las tuberías ahora son más resistentes al frío, evitando que el agua dentro de ellas se congele y las rompa.